Es otra vez la noche oscura Que no puedo evitar Tanto frío, tanto vacío Siento al despertar Las tardes son un invierno Las mañanas no las veo, no Quisiera tenerte aquí Así mi vida pueda continuar Continuar No pido rescates mi vida Solo quiero llenar tu corazón Sé que existen dolores profundos Pero no es nada que no puedas jurar Y si yo no viviré esa paz Y esa paz que nunca sé Entre llamas y el frío en los días Solo puedo decirte amor Y alguna vez se abre tu corazón Esa puerta de luz que quiero ver No sentirás ninguna decepción Lo siento en mi alma y en mi sueño No sentirás la luz que hiciera No sentirás una tristeza No sentirás la luz que yo no iba a limpiar Música Me abre tu corazón, esa puerta de luz que quiero ver No sentirás ninguna decepción, lo siento en mi alma y en mis sueños Si alguna vez se abre tu corazón, esa puerta de luz que quiero ver No sentirás ninguna decepción, lo siento en mi alma y en mis sueños No sentirás ninguna decepción, lo siento en mi alma y en mis sueños